Buenas, que onda amigo, buenos, buenos días, ahorita voy a ver de donde vienen y para que vean sus caras, si, mira ahí va saliendo el tipo, ahí va el otro, te puedo dar mi número 4, si, perdón, y en la distancia de tan por 12, no está por 12, ah, hay 40, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!